Tengo el área de trabajo preparada para desarrollar, construir mi nombre en perspectiva aérea, visión de hormiga. Significa que voy a utilizar tres puntos de fuga y en este caso la línea de medición se establece arriba de la línea de tierra y de igual manera el punto de fuga 3 lo voy a poder ubicar centrado a la derecha o a la izquierda, pero en la parte de arriba. De tal forma que la base de las letras se visualicen un tanto más amplias porque esa es la ilusión óptica que se genera al ubicar el punto de fuga 3 hacia arriba. Lo primero que debo comenzar es haciendo el análisis, este análisis es en base a mi nombre o apellido. En clase yo le voy a seleccionar con qué nombre o apellido van a trabajar, de tal forma que usted logre experimentar no solamente con la forma de las letras, las dimensiones, sino también analizando cómo visualiza las letras en vista frontal, vista lateral izquierda y vista superior. En este caso, me presento, soy Norma Reyes, soy docente de dibujo técnico, tengo experiencia de más de 18 años, por lo tanto trato de buscar procesos constructivos que sean fáciles para que el estudiante lo comprenda. En este sentido, quería hacer el video estableciendo el abecedario, pero nunca iba a terminar la palabra abecedario, no las 28 letras del abecedario. Entonces, en mi nombre solamente son cinco letras, ya tengo analizado la escala, por eso ya ustedes ven ubicada la línea de medición, cuánto espacio tiene cada una de las letras, la separación entre estas y también me di cuenta que la letra R era más delgada, así que hice la, agregué un cuadro más, porque acá solamente estaba formada por tres cuadros, acá ya está formada por cuatro, y la separación que le voy a dar a cada, entre letra y letra, va a ser de doble medida, por lo tanto, ya tengo las medidas que necesito tres metros, tres metros veinte, tres metros treinta, porque ya le agregué un cuadro, separación entre las letras, va a ser de punto veinte, y cada cuadro corresponde a punto diez, voy a trabajar en escala nuevamente, uno en cinco, porque me permite establecer las dimensiones un tanto más grandes, para que cuando las traslade, no haya tanto inconveniente. Altura de letra, ya la tengo acá establecida, que son seis cuadros, es decir, punto sesenta, menos de un metro, y en este sentido, quiero que las letras queden solamente en la parte inferior, es decir, abajo de la línea de horizonte, por lo tanto, ya tengo acá las medidas de tres metros treinta, tres metros, tres metros, y ya tengo establecida la altura, por lo tanto, voy a comenzar a trabajar para hacer la construcción de mi nombre. Punto de referencia, necesito ver la forma de las letras, e identificar cuál va a ser el grosor, cómo se ve en vista superior, en este caso tomé de referencia la N, ya tengo todo mi análisis, ya sabía según la cantidad de letra, más espacio, ya sé que el origen me quedó en nivel quince, y comienzo a hacer el procedimiento. ¿Qué es lo que acabo de trazar? Ya identifiqué que cada letra va a tener de profundidad dos cuadros, punto veinte, por lo tanto, si este es el origen, el origen se traslada a ambos puntos de fuga, y este es el grosor para las letras que va a estar acá, porque hay algo que no aclaré. Tengo la primera parte de mi nombre en un color, y la otra parte en otro color, porque si dejaba solamente NO, RMA, no funciona, o sea, no quería verlo, o lo puedo dibujar en un solo lado, pero en este sentido voy a quebrar justo la letra R, para que quede la NOR, termina la R, RMA. Ah, entonces voy a ver dos letras y medio acá, dos letras y medio en el otro extremo. Por lo tanto, si usted considera dejar su nombre en un solo lado, sí está bien, pero recordemos que lo que queremos es experimentar, es ver cómo usted puede ahora, a estas alturas del ciclo, al haber ya cursado dibujo técnico 1 y estar cursando dibujo técnico 2, que es todo lo que ha aprendido y que le permite experimentar y mostrar otras referencias. Ahora, voy a comenzar a trasladar la información, el ancho de cada letra, dejando el espacio de separación que es punto 20, por eso es que no voy a trazar las 5.000 líneas, considero que no es oportuno y obviamente no me quiero confundir. Ahora que ya tracé la separación de las letras, la N, la O y parte de la R, voy a comenzar a darle forma, por eso necesito tener a la mano la referencia, porque la N tiene de ancho un cuadro, luego dos de separación y dos para dar forma a la inclinación, y eso es lo que voy a comenzar a establecer. Lo que hice fue trasladar con mina de color, mina de color blanco, acá en la imagen ustedes pueden ver cómo se ve, entonces esto es porque necesito darle forma a la letra. La base sobre la cual está puesta la letra N será este cuadrito y los otros dos cuadros, las dimensiones son simétricas y ahora ya tengo ubicado el punto de fuga 3, traslado las esquinas a punto de fuga 3 y luego le doy forma a las alturas para terminar de visualizar la línea. Terminar de visualizar la forma, la forma de la letra N. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!